Quiero explicarte lo que siento sin mentirte Quiero dejar en claro no es un chiste Sabe que no me gusta reírme Pero quiero decirte que nada lo siento sincero Primero lo beso después pinche celos A gusto y dolor fue lo que vivimos Noches en la cama, pasión en el día Eso fue un bello momento, recuerdo que ya no funcionan Quisiera decirte en la cara que no me hace falta Me superé todas las ansias Todo el pasado está condenado Olvidé tu sonrisa, el olor de tu pelo, el color de tu piel Hasta la brisa cuando te venías No tengo a otra, no me hace falta mujer Solo me hace falta fumar en la troca mujer Olala mi Dios, para decirle que mal vivo ese día En que te hablé, en que te besé, en que te toqué En que te abracé, en que te comí, en que te dejé No soy un monjete pero entiéndeme que nada es Ni será color de rosa, nunca pensé que la vida real existía un corazón combinado con un pinche glacial Pero solo quiero decirte que mi parte puede morirte Que no me hace falta y que no voy a rendirme Tu solo fuiste un chiste Un chiste, fuiste para mi Porque déjame decirte que ya no pienso en ti Yo ya te superé A otra me encontré Y déjame decirte que lo hace mucho mejor que usted Así que vete pa'l carajo que de ti na' quiero saber Me encontré a otra que me lo hace mucho mejor que usted De ti, de ti no quiero saber más na' Vete pa'l carajo y no vuelvas más Y yo sé Que tú no vas a encontrar Otra persona que te lo haga como yo te lo hacía Me recuerdo cuando tu gemías en el hotel Y me decía que no parara, que le siguiera haciendo así Bien rico como te gusta a ti Acuérdate como te comía, no te vas a arrepentir Tú sabes que no vas a encontrar otro cabrón como yo Que te haga el amor Tú sabes que para eso sí soy cabrón Y te lo hacía bien rico Haciéndolo donde yo fuera Tú sabes que no vas a encontrar otro cabrón como yo D-R-C-M Quiero explicarte lo que siento sin mentirte Quiero dejar todo bien claro, no es un chiste Sabes que no me gusta reírme Pero quiero decirte Quiero explicarte lo que siento sin mentirte Quiero dejar todo bien claro, no es un chiste Sabes que no me gusta reírme Dime, pero quiero decirte